Hola a todos. Jalil, ¿por qué intentas matarme? Te dije que me iría pronto. Zeynep, no puedo escapar. Jalil, Zeynep, espera un minuto. Zeynep, ¿qué? Jalil, Zeynep, tu comportamiento distraído es muy diferente. Zeynep, mírame. Jalil, lo único que quiero, Zeynep, es estar contigo. Pero no lo permites. Jalil, Selma, hablemos un poco. Selma, ay, ay. Zeynep, Jalil se ha ido. La tormenta ha pasado. Mujer, que Dios bendiga al señor Alper. Jalil, Zeynep, ¿me estás mirando? Zeynep, ¿qué dijiste? Alper, si aceptas, me gustaría conocerte mejor. Jalil, te dije que te alejaras de Zeynep. Zeynep, ¿qué estás haciendo? Jalil, espera, ¿qué estás intentando hacer realmente? Para, Zeynep, para. Hablé con Selma antes de venir aquí. Zeynep quería que Jalil se fuera. Jalil dijo que solo había una razón por la que Zeynep se escapó. Jalil dijo que tenía algo en mente. Jalil preguntó a Zeynep si lo que pensaba era cierto. Zeynep pensará que está enamorada de Jalil y que Jalil lo comprende. Pero Jalil preguntará si Zeynep simplemente está enfadada. Zeynep y Jalil caerán juntos mientras pintan. Jalil dirá que Zeynep estaba enojada y que por eso intentó matar a Jalil. Cada vez que Zeynep se acerca a Jalil, el ritmo cardíaco de Zeynep aumentará. Por este motivo, Zeynep hará todo lo posible para que Jalil se vaya. Zeynep ya no debería huir de Jalil y Zeynep no debería tratar mal a Jalil. Jalil debería hablar con Zeynep lo antes posible. Que comience el amor de Jalil y Zeynep. Alper debería regresar al lugar de donde vino lo antes posible. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Jalil regresará a la granja. Zeynep dirá que puede trabajar cómodamente ahora que Jalil se ha ido. Jalil se enterará de que Zeynep pasará la noche en ese pueblo. Se revelará que Jalil en realidad regresó a la granja para recoger algunas de sus pertenencias. Alper aparecerá con un ramo de flores en la mano. Alper dirá que quiere conocer mejor a Zeynep. Jalil se volverá loco cuando vea a Zeynep y Alper juntos. Prepárate para ver a Jalil, que está celoso de Zeynep. Aquellos que apoyan el amor de Jalil y Zeynep. No olviden poner un emoji de corazón en el comentario. Jalil le dirá a Zeynep que habló con Selma. De hecho, Jalil hablará con Selma sobre si Zeynep tiene algún problema. Pero Zeynep pensará que Selma le está hablando de amor a Jalil. Zeynep observará a Jalil mientras limpia las ventanas y accidentalmente hará que Jalil se moje. Jalil y Zeynep son irresistiblemente como imanes el uno para el otro. Se retirará. Jalil. 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 Jalil.